Nos encontramos en la zona del antiguo recinto ferial, una zona que a día de hoy se encuentra vallada completamente y que va a ser reformada y en la que vosotros vecinos vais a tomar parte de todo el proceso. Este contrato viene de esta gestión del Partido Socialista con unas condiciones que no podemos cambiar actualmente y que tenemos que intentar realizar de la mejor manera posible este servicio. Os animo a participar en todos los actos del Día de la Mujer, que será un placer que colaboréis con nosotras y veros allí y que esperamos que os guste todo mucho. El resultado ha sido este fantástico resultado donde nuestros jóvenes han podido disfrutar de este día de carnaval. Pudimos contar con una carpa situada en el Parque de la Cubana. Si tuviera que pedir un deseo, perdiría un corazón valiente y cada uno de los aparentes. Hoy mirando alrededor, hoy mirando alrededor, mucho más quiero ver, y me pido por favor, verdad. Mett benefited. Les mandamos. Todos los amigados. Hoy vamos a participar del��요. ¡Cifra gran aquí! Hoy dimasória a tomar aquí. Me thankás por favor. ¡Cifra gran aquí. Ed egualdía. Ten en medio de unук normal.